¡Hey muy buenas a todos aquí! Soy Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, en esta ocasión estamos en el PC, ¿vale? En el ordenador Y bien, ¿por qué estamos aquí? Ya sabéis que hice un vídeo relacionado con esto, con el tema de la máquina Enigma Que pusieron en una web de Call of Duty, relacionado con World War 2 Y bueno, ha salido un código nuevo, aparte de que han puesto números Ya salió en su día otra cosita nueva que no la habéis visto en el canal, porque no he sabido sobre ello Y os lo voy a enseñar aquí también para que veáis lo que es y todo eso, aunque ya es algo que ya, bueno, que ya conozcamos y tal Pero igualmente creo que es muy interesante, así que vamos a hacer un vídeo, espero no alargarme demasiado, ¿vale? con el vídeo Tampoco quiero meterme mucho en detalles, también quiero que exploréis un poquito vosotros el asunto y todo eso Así que bueno, deciros en primer lugar que este es el segundo vídeo de hoy Antes he subido un vídeo de cuál es la mejor MSMC, si la de Black Ops 3 o la de Black Ops 2, la XMC o la MSMC Si queréis echar un vistazo, estará en el autor y la descripción, también estará en el autor y la descripción El otro vídeo que subí sobre la máquina Enigma, con el tema de sobre zombies y todo eso Muy interesante, la verdad, así que vamos a ir con el tema, espero que esté grabando bien Porque como sabéis tengo un ordenador nuevo y estoy haciendo alguna provecilla y tal Así que supongo que estará grabando todo guay Así que bien, como os he dicho, han puesto números Antes estaban, vamos a decir, todas las letras Y ahora pues han quitado algunas letras y han puesto números Así que tengo por aquí el código apuntado, que muchas gracias a Laikiri Gran amigo, mejor persona, que me ha pasado el código Ya que yo, o sea, vi que había números hace unos cuantos días Pero nadie se había currado el tema del código Y por lo que parece ser en Reddit ya hay alguien que se ha currado el código Así que bueno, pues el código está sacado de Reddit, ¿vale? Eso es lo que me lo ha pasado mi colega Daikiri Así que bueno, vamos a teclear para que veáis lo que sale Yo ya he estado revisándolo, ¿vale? Como veis tengo el tick verde Para ver si realmente lo que salía era interesante como para hacer un vídeo Porque igual era una chorrada y no apetecía Pero creo que está bastante interesante y quiero que podáis sacarle un poquito de jugo Así que bueno, pues metemos el código, ¿vale? Que es este Y obviamente ya sabéis que cuando metes un código en la máquina Enigma Te devuelvo un mensaje que es M4713 No sé si es una fecha o es un código de alguna cosa Alguna coordenada, no creo porque es muy poco Pero pone eso, lo he buscado en Google y no he encontrado nada interesante Una especie de vestido y unos zapatos creo que salían Así que no creo que sea nada de eso ni mucho menos Así que aquí tenemos varias cosas, ¿vale? Nos tenemos una, vamos a decir, una especie de archivos En la que nos indica que tenemos por aquí Que podemos elegir ya que ha habido varios códigos Los primeros códigos que hubo fueron estos de aquí En relación a ficheros personales Que son los personajes que tendremos en la campaña Luego tuvimos, que este lo vamos a ver en este vídeo Porque no lo revisamos en ningún otro vídeo Radio, ¿vale? Interferencias de radio En el que vas tocando la radio, vas jugueteando con ellas Oye en cositas, aunque ahora mismo tengo el audio desactivado Pero bueno, además es un sonido molesto Porque se oye como distorsionado y tal Así que tampoco ibais a perderos mucho Pero podéis investigar a los otros si queréis O sea, esto es para todo el mundo Si queréis meteros es como, bueno, no lo veis Pero os voy a dejar el enlace en la descripción Para que os metáis en la página directamente Y ahí, pues cogéis y interactuáis un poco con las cosas Jugueteáis y veis si podéis sacar algo Que no le he sacado a alguien Pero vamos, que en principio no debería, ¿no? Y luego tenemos lo nuevo que sería el diario de Marie Que es uno de los personajes de Zombies Que ahora lo veremos Es que esto es lo nuevo Así que bueno, vamos en primer lugar a revisar esto Que lo voy a pasar muy por encima Es lo que, como os digo, lo que tuvimos la primera vez En la máquina de Nisma Son los personajes en la campaña Daniels Que además, como sabéis, si queréis echar un vistazo por los ficheros Aparte de que, pues, te ponen cosillas, fotos, no sé qué El tema de... Esto creo como el diploma o algo así No sé exactamente qué era También te enseñan algún que otro arma que va a salir en la beta Que por ejemplo este arma que está confirmada Tanto en el juego como en la beta Así que bueno, tenemos por aquí a Rousseau Que también, que no sé qué Este creo que no tenía ningún arma Tenemos a Zazman por aquí Que aquí estaba la carabina M1, por ejemplo Que sí que va a salir en el juego nuevo Tenemos a Crowley Que también, si no me equivoco, salía la Sten Si lo hemos visto por ahí Aquí teníamos Un fichero muy interesante Que vamos a recordarlo dentro de poco Que quería llegar a él Y es sobre los zombies, ¿vale? El tema del emperador romano de Barbarroja Freddy Barbarroja Y el retrato de un hombre joven Por Rafael Así que esto lo vamos a tener en cuenta En lo que vamos a ver nuevo Luego más tarde Pero bueno, igualmente nos lo van a recordar Así que bueno, estos cuatro personajes Que son cuatro que controlaremos, creo Durante la campaña O que van a tener relevancia durante la campaña Bien, volvemos al decodificador Una vez tengáis activado el código Bueno, si me va, claro Que no le apetecía Una vez tengáis activado el código Lo único que tenéis que hacer, ¿vale? Es en vez de volver a meter el código Le dais aquí Y ya directamente vais a ir al mismo sitio que antes Para que tengáis que andar tecleando el código Y todo eso Vamos a pasar con la radio Con las interfaces de radio, ¿vale? Yo sí que lo voy a oír Y es un poco molesto Así que bueno, igualmente lo quitaré rápido Pero bueno, todo quiteando Todo quiteando, ¿vale? No sé cómo lo hice Pero ahora mismo Yo no sé si dándole aquí Simplemente sirve Pero bueno, simplemente una radio Tenemos aquí para encenderla Para la frecuencia Bueno, el tema de... No frecuencia, ¿no? Sino modo No sé cómo llamarlo exactamente Pero como veis se puede cambiar y todo eso Luego tenemos eso Para encenderla Para enviar o para recibir Vamos a poner para recibir Y bueno, pues obviamente Hay que encenderla Bueno, no Esto era para... ¿Para qué exactamente? Ah, vale Pues creo que era para... Para lo del... O sea, no sé por qué Pero igual es porque ya tengo el código O la frecuencia puesta Pero ahora sí lo voy a encender Me salen los ficheros que quería enseñar No quería enseñaroslo tan rápido Pero bueno Ha sido... No sé Me las ha puesto directamente Digo, ¿por qué he encendido la radio Y se han puesto los ficheros? No lo sé Igual es porque está puesto justo Lo que hay que poner Sería demasiada suerte No lo sé Pero bueno Tenemos dos Recon ¿Vale? El primero es el A Y tenemos... Si habéis visto vídeos De este juego de multijugador Obviamente Este es uno de los mapas De los... No sé si es de los Andes O por ahí No me acuerdo exactamente Cómo se llama el mapa Es el mapa de la nieve Que habéis visto varios gameplays Y todo eso Así que esto es en plan Un poquito irrelevante Porque como os digo Es una cosa que ya salió Pero como era cosa Que se habían visto Pues no lo traté en ningún vídeo Pero bueno Simplemente info adicional Y el número B Pues es... El puerto este ¿Vale? Que también es uno de los mapas multijugador El tema de recuerdo Es este G-Clitching Que hay como una especie de torreta Justo esta es la parte trasera Del G-Clitching El tema de la playa y tal Así que sí Este es el otro mapa multijugador Que hemos visto Vendrán dos más En la beta Como sabéis El de guerra Que es el que ya habéis visto todos Y uno nuevo Que es el de Gibraltar ¿Vale? Pero bueno Vamos a volver a la radio Y me gustaría que no me metieses ahí otra vez No sé por qué me ha hecho eso Pero bueno Básicamente una vez está encendida Podéis ver aquí El tema de que está encendida Ahora mismo yo estoy escuchando cosillas En plan Soy en disparos Soy en ruidos Podéis ir cambiando un poquito La frecuencia Para escuchar diferentes cosas Luego está esto ¿Vale? Que es el tema de Esto si no me equivoco No sé para qué es Porque yo no suelo tocar mucho Radios antiguas Ni mucho menos Pero no me acuerdo exactamente Para qué es esto Y... Nada Pues... Que si le dais aquí Y ponéis en plan Investigáis un poquito Daís vueltas a la rueda Andáis toqueteando esto Al final sacaréis lo que he sacado yo ¿Vale? Pero no sé exactamente Lo que... Como era Pero bueno Luego podemos volver para atrás ¿Vale? Una vez estamos en la radio Podemos volver para atrás Y ya vamos con lo Entre comillas interesante Aunque tampoco le voy a dar muchas vueltas Porque es que ya vais a ver por qué Quiero que le deje Que le deje vueltas una vuelta Aunque le he estado leyendo por encima Y es el diario de Marie ¿Vale? Marie es uno de los personajes de zombies Y bueno Pues este es su diario Entonces está escrito con una letra No es que sea mala Pero a mí es que este tipo de letra No me gusta O sea esta escritura no me gusta Me suele ser súper incómodo leerla No llega a ser letra de médico Pero uff Entonces bueno Por hacer una especie de resumen Ya que no me lo he leído entero Ya que me parece como os digo Un poquito incómodo Si queréis podéis echarle un vistazo Por otros mismos Ya que tenéis el enlace en la descripción Y si que os interesa Y queréis leerlo Pues es parte de la historia de zombies Antes de que pase todo El comienzo digamos Pues bueno Básicamente yo lo que he llegado a entender ¿Vale? Porque algunas palabras No es que no lo entiendas Sino que no las puedo leer bien No se me da bien leer esta letra Aunque bueno Si me pongo ahí en plan Mega tryhard No sé cuántos minutos Pues a lo mejor lo saco Pero bueno Me dolía un poquito la vista Aparte que ya sé que estoy un poquito enfermo Y me tengo que marchar de viaje Así que tampoco puedo estar aquí entendido demasiado ¿No? Y sufriendo Pero bueno Eso básicamente está diciendo Bueno pues estaban huyendo de los enemigos Que no sé qué Que se ocultan una especie de ruinas antiguas Que parecen Bueno ruinas Monumentos digamos Que parece que han sido robados Tal no sé qué Y si no me equivoco En esta página no lo dice Bueno en plan habla de su éxodo Que se fue Que no sé qué tal Bueno muy por encima ¿Vale? Y aquí interesante ¿Vale? Yo sobre todo me voy a centrar en las fotos Yo creo más que el texto Que el texto si queréis podéis leer Esta es una carta que le envían Que lo menciona ahora en su diario después Y esta es una foto del mapa de zombies Yo creo que es el mapa de zombies Porque se parece bastante Y puede ser el sitio en el que se ocultan O algo así En mi opinión ¿Vale? En relación a lo que dice al diario Y bueno pues es la foto del mapa Y bien aquí dice que Bueno pues acaba de recibir Una carta muy interesante Eh... Del bueno del mayor hang No sé qué tal tal Empieza a hablar Y yo creo que esto A lo que se refería Es que se ponen a investigar un poco el tema El tema de los dos monumentos y tal Y se dan cuenta de que pertenecían A un emperador romano Llamado Barbarroja Bueno no se dice lo de Barbarroja Pero sí que sé que dice por ahí Lo del emperador romano Y es relación Lo que hemos visto antes Al tema de la foto Y todo eso Y bueno pues ya os digo Que aquí habla por ejemplo Del rage Del tema de los nazis y tal Eh... Y aquí ¿Vale? Finalmente después de hablar Del tema del emperador romano Tal no sé qué Tenemos dos fotos interesantes En esta Yo no sé si es Vamos a decir Los restos de ese emperador O un zombie Digamos ¿Vale? Y bueno Aquí por ejemplo Tenemos una foto De una especie de tumbas Que dice que pone como Standing stones On hellside On middleburg Que bueno Dice que están como en el Son como una especie de De piedras En la ladera de middleburg Y dice que Eh... Que puede ser Perteneciente O algo Una posible mina de sal Una cámara de la mina de sal Que no lo sabe exactamente muy bien Y bueno Aquí te pone el año No sé qué tal Bueno Eh... Un poquito de misterio ¿No? Y por último Eh... Habla sobre que ha sido robado O algo así No sé exactamente a qué se refiere Si estaba en relación Con que antes Eh... No sé si Como antes decían que eran robadas Por el tema del retrato Del hombre de Rafael y tal Que es un Del hombre joven de Rafael Que es un retrato que robaron Y tal No sé si se refiere exactamente a eso Y luego también Eso dice que No sé si puede ser Que lo han robado Que alguien lo ha robado En relación a que El doctor este Vamos a decir Nazi Que creo que Este nombre El clave al que se refiere Es el doctor Nazi Si no me equivoco El... Como sabéis El que hace el tema De los zombies y tal Pues no sé si ha sido él El tema del que lo ha robado Y tal Para hacer los experimentos Y tal Porque Si pasamos a esta página Se puede ver Una foto Entre comillas Parecida Perteneciente al emperador ¿Vale? Emperador romano Barbarroja Que es este Y luego tendríamos esta foto En el que se ve una especie De experimentos Con cadáveres Como hemos visto En el trailer de zombies Que se parece Entre comillas Bastante Así que Este es el diario Y aquí nos enseñan De nuevo ¿Vale? En esta imagen El fichero de antes Que se ha dicho Que iba a tener importancia Con el emperador romano Barbarroja Y también Esto que os he dicho Que es un retrato Que robaron hace mucho tiempo Que no sabe dónde está Que desapareció El retrato del hombre joven Rafael Así que Pues esto es todo chavales Bastante misterioso Como os digo Darlo una vuelta Porque aparte que yo No me he querido meter mucho En el tema También quiero que le deis Un poquito de caña a vosotros Pues vosotros mismos Podéis averiguarlo El tema del codificador Si queréis el otro código ¿Vale? Que metí Que ahora mismo Creo que no se puede meter Y seguramente Si metes este código Te saldrá ya todo Pero bueno Si queréis ver el vídeo anterior Lo podéis ver Sin ningún tipo de problema En el canalizo De mejor forma Y leo un poquito Los archivos De los personajes De la campaña Puedes dar un vistazo Porque está por la Bueno, por la outro Y por la descripción Junto con el vídeo Que he subido antes Y también esta web Que la tenéis en la descripción Así que nada más gente Si os ha gustado Bajaros vuestro me gusta Favoritos Suscribirse Para más gente Adiós ¡Gracias!